Posiblemente este vídeo te parezca lo más normal del mundo, pero hay un objeto aquí que está sumamente prohibido. Pues hoy vamos a retar a un portero con un solo propósito, que consiga superar el balón prohibido. Pues chicos, este es Juanqui, portero de San Ginés, y este es Juanjo, acompañante también de mi equipo de Atlético Unionense. Y bueno, quiero saber si estáis preparados o no. A tope. ¿A tope? A tope. Te llamaban la araña a ti, ¿no? Vamos a ver si eso es verdad o no. A demostrarlo. Aún no ha llegado todavía el portero, como veis, pues fijaos, tengo a Juanjo que está aquí, pero todavía no ha llegado el portero, absolutamente nadie más. Y no sabe nada ni del balón prohibido, ni del squigger ball. Vamos a ver cómo reacciona, pero ¡buaf! Se puede venir un reto muy tocho. ¿Quién empieza? ¿Yo? Venga, voy a verlo de Lijera. De dos, uno ya. ¡Oh, papá! Empieza tú. Empieza tú y este balón es el último. Bueno, Juanjo, preparado. Va Juanjito, con su zurda de oro. Le pega. ¡Ojo! ¿Segunda? Ni se espera que se levante. Le va a pegar la tercera. Igual, igual, pega ya. ¡Vamos, Juanjo! Le he pegado con... ¡Oh, no! La última. ¡Que no! ¡Vamos, Juanjo! ¡Juanjo, la última! ¡La última! ¿Qué pasó, Juanjo? Es un secreto. ¿Qué pasa con ese balón? Vosotros lo sabéis. Nosotros también. Bueno, yo voy a empezar con la top top. Y voy a dejar la previda para la última. Vale, Juanqui, preparado. Tres, dos, uno. ¡Oh, no! Ya te he ganado, Juanjo. Tres, dos, uno. ¡Dios, vaya mano! Se levanta. ¿Vamos, Juanqui? Tres, dos, uno. ¡Y se viene la prohibida! ¡No, se me ha ido, tío! Esta bola tiene su truquito, ¿eh? ¡No, tío! También me ha tocado, tío. ¡Qué mal! 2-0, chicos. Resultado bastante bueno. ¿Qué opinas del balón rojo de este? Lo he esperado un poco, me he inflado, la verdad. Pero, ¿es porque está inflado o es porque es raro? Es raro. Ya Juanjo, obviamente, ha descubierto el truco del quicker ball. Todavía el del prohibido, yo creo que se ve bien. Vamos a ver si la araña se lo para o no. He de decir que Juanjo es zurdo. Vamos a ver cómo sale. Juanjito le va a pegar a la primera. Juanjito con la zurda. ¡Le pega! Y entonces Roberto Carlos. Pero se le ha ido, literalmente, está el balón llegando a Madrid. Con la zurda de nuevo. ¡Ay, va! Nada mal el portero. La siguiente. ¡Le pega el balón prohibido! ¡Ojo! ¡Dios! Vaya efecto ha pillado, ¿eh? Sí. Vamos, Juanjo. La última, ¿no? Casi queda esta. Toma. Vamos. El balón. Con más efecto del mundo. Tiene efecto, pero no tiene fuerza para llegar. Chicos, es su lado malo. Ahora después me toca a mí. Tío, me ha dado algo a este, tío. Suerte. Me ha empezado por aquí. ¿Tú estás preparado? Yo no. Va. 3, 2, 1. Ahí la puerta, pero le da al suelo, tío. Segunda bolita. La bolita es la campeón. Toma, Juanjito. Toma, Juanjito. Dios. Es que tiene bien cubierto el ángulo, tío. Le tengo que pegar muy fuerte y muy colocado. Este balón es pro. No puede ser, tío. Vamos a ver. Es prohibido. Es prohibido. Hostia, tío. Es que no llegó, tío. ¿Y esta? Qué lamentable, tío. Qué lamentable. Cambiamos de lado, chicos. ¿Preparado, Juanjito? ¿Quién empieza? Yo. Vale. Toma. Ojo. Si por lo menos fuese dentro. Voy a pegarle con la diestra así. Tres, dos, uno. Ay, tío. Qué mal. Fatal, fatal. Tienes que pegarle en un cable, tío. Si no, estás que entra. No, tío. Ha sido buena, eh. Pero no. Es que lo del portero raya porque es bueno, de verdad, tío. Toma, ahora lo voy a pegar con efecto así. Sí, malísimo, Juanjo. ¿Puedo meter o el gol de mi vida o el F de mi vida? Va. Tres, dos, uno. No, tío. Le da al suelo. Va, Juanjito. Buff. Por la prohibida. Puede ser que haga un extraño y que el portero no la vea, ¿eh? Toma. Ay, qué pena. Segunda. Tómalo. Ay, va. La tercera. Golazo. Cuarta. Balón profesional. Vas a dejar el quicker roll para la última. Ojito. Nada. Porteo está ahí. Está comiendo pipas. Diciendo, a ver cuándo me tiran ya. Toma. Venga. Hasta ahora, ¿cómo lo veis? Espectacular, tío. Espectacular. Bueno, tú, solo dos goles de todos los tiros que hemos pegado, Juanjo. Pero no os preocupéis porque ahora se viene un reto en el que, Juanqui, puede salir muy mal. Como dato curioso, ¿cuáles son esos guantes? Esos guantes son los Nike GK. Que, bueno, ya sabéis, chicos, son los guantes prohibidos. Y él tiene los tope, tope de gama. ¿Qué cuantos te costaron? A ver el grip. Fijaos, chicos, es una locura que parece que no se nota un montón. Pero todo a la hora de tocarlo. Pero bueno, vamos a ver, Juanqui, si conseguimos ganarle en este reto. Vaya a empezar con la bola prohibida, de verdad. Pero es golpeo normal, ¿no? Sí. Golpeo normal, parada normal. Puedes tirar lo rápido que quieras. Va a empezar con el balón con más efecto del mundo. Fuera. Segundo. Se la para. Hostia, el portero está concentradísimo. La última. Toma gol a la buena. ¡Ay, no! Tenemos portero. La araña lo llamamos. Dios. Y este preparado para meter goles hoy. ¿Preparado, Juanqui? Sí. Tres, dos, uno. Toma. No. ¡No, qué malo soy, tío! Tío, es que ya hay portero, ¿eh? Ya no va a meter ni una más. Dice que no voy a meter ni una más. Ya no va a perder ni una. Pero chicos, es decir, hay portero. Como veis, tenemos por aquí una línea llena de balones. Y esto es básicamente para que Juanqui se enfrente a vaselinas. Es decir, que tengo por aquí los guantes prohibidos. Fijaos aquí en la GoPro. Yo creo que se nota en la colchada, sobre todo aquí, ¿eh? Sí. Vamos a ver. ¿Te quieres poner uno para probarlo? Ah, puh. Qué mal. Durísimo, tío. Fijaos, chicos, que el portero ya está diciendo, este guante es una mierda. Ya se va notando la calidad y veremos a ver si Juanjo consigue cumplir su promesa. Tienes que meter tres goles para superarme. Vamos a ver si es verdad que cumple. Va. Tres, dos, uno. Nada. Muy chill para el portero. Pasito para adelante. Ay, cómo llegó, tío. Va. Tres, dos, uno. Soy malísimo. Como falla esta, me muero. Va. Tres, dos, uno. No llega. ¡Ah! Vamos. Tres, dos, uno. Por favor, dime que sí. Me cago en mi... Se lo coloca chido el primero. Bueno, Juanjo, mucha suerte. Vamos a ver. La primera. ¡Ahí va! ¡Ahí va! La primera gol. Segunda. La para el portero. ¡Ahí va! Con el dedito. Tercera. El balón prohibido. Ya tiene miedo. Lo ha dudado. Tres, dos, uno. Fuera. Vamos a ver con el balón del Audi. El balón de la Real Federación. ¿La meterá? ¿No la meterá? ¿Eso qué ha sido, Juanjo? Ha metido el primero. Y ya los otros se han venido abajo. Va. Tres, dos, uno. ¡Ahí va! Y ahí va, Juanjo. Propuesta. Indecente. Ya sabéis, chicos, que yo soy una persona de propuestas indecentes. Dos vaselinas. Una con el balón prohibido y otra con un balón profesional. Desde medio del campo. Y si me superas, igualamos y nos la jugamos a penaltis. ¿Trato? Le ha gustado el trato, ¿eh? Este reto va a determinar si Juanjo me empata o no. Y he de decir que, bueno, está motivado. El portero es muy bueno. Pero, bueno, yo creo que podemos sacarle algo de ventajilla. Tiene mucha experiencia como portero también. Yo creo que se le puede hacer fácil. Juanjo. Tiene la oportunidad de empatarme. ¿Con cuál vas primero? La bola profesional. Pero vamos a ver si Juanjo consigue colarla. Le va a pegar en tres. Dos. En uno. Vamos. ¡Ojito! ¡Ay, ay, ay! Depende solamente de meterla a tu y de que la falle yo. Si metes esta y yo meto una, ya vería yo qué pasa ahí. ¡Vamos! ¡Ojo! Tío, vaya efecto pilla eso, ¿eh? ¿Estáis bien, chicos? No lo puedo creer, tío. Un pase que doy, me cargo el trípode y reviento la cámara. Soy gilipollas. Solamente tengo que meter un balón. Si empatamos, te lo doy como victoria también. Tres, dos, uno. ¿Por qué le he pegado tan flojo, tío? Está súper blando ese balón. Lo tengo todo aquí, Juanjo. Puedo fallar la aposta e ir a penaltis ya. ¡Soy fatal, tío! Me acabo de cagar el trípode, chicos. Bueno, chicos, nos vamos a enfrentar al reto final. Como habéis visto antes, penaltis con tres balones cada uno. En este caso, Juanqui iría ganando, yo creo, ¿eh? Pero he de preguntarte qué opinas de nosotros. Soy unos fenómenos, tío. Soy unos fenómenos. Lo dice por humildad. ¿Y tú qué opinas de nosotros? Que somos malísimos, ¿no? Un paquetón, ¿eh? Y este uno se divierta aquí como solo. Eso es, tío. Nos llevamos eso de bueno, pero ahora queda la fase de la competencia. Ganarle a Juanjo. Vamos a hacer como que vamos a empate. Ya lo he dicho. Si empatábamos en este, empatábamos. Ahora vamos a ver si Juanjo consigue ganarme. Mucha suerte, hermano. ¡Uy, va! Este lo voy a dejar para el final. Es decir que los penaltis es una lotería, tanto para el portero como para nosotros, ¿eh? Preparado, Juanqui. Dale. Tres, dos, uno. ¡Vamos! La primerísima, chico. ¡La primera, vamos! Juanjo, te quiero competente, por favor. Está chungo. Está chungo. Veremos a ver si está chungo de verdad o no. 1-0 para mí. Juanjo se concentra. El portero lo tiene visto. ¡Le va a pegar! ¡Qué golazo, mi tío! Es lo único donde puedo lucirme. Para dónde es la Champions, Juanjo. ¿Vamos? ¡Uy, va! Vaya chicharrón. Es que se ha tirado justo, ¿eh? Tres, dos... ¡Acho que ha hecho! Va, el último. ¡Sí! ¡Vamos, Juanjo! Está todo en tu mano, Juanqui. Está todo en tu mano, por favor. ¡Párala! ¡Párala! La araña. Ha venido este grado a demostrarlo. Juanjo se va a preparar. Le va a pegar con la rosquita, con el exterior. Le va a pegar en tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganó la pintura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gané, gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo!